Muchas gracias. Si hoy se cumplen 30 años de la promulgación y aprobación de la ley sobre los derechos del niño, que representa todo un reto para los medios de comunicación, para los estados, los miembros de una sociedad, el conocer y dar a conocer el contenido de esta ley. Esta mañana tenemos a Mauricio Castillo, también tenemos a Maikelin, que nos acompañan, y está también con nosotros Gerlinda. Bienvenidos los tres, un placer tenerlos por acá con nosotros. Yo creo que el principal reto y la razón principal por la que nos hemos invitado es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros por dar a conocer y conocer el contenido de esta ley. Bienvenido, un placer, y quiero empezar con usted, Mauricio, para que nos explique cuál es el contenido principal de esta ley. Bueno, la Convención de Derechos del Niño y la Niña, hoy estamos celebrando 30 años de haberse promulgado, como tú has dicho, pero a la par de esto, de la promulgación, 30 años de recorrido en la cual podemos hacer una valoración de qué es lo que hemos alcanzado, de qué manera lo hemos alcanzado, pero sobre todo para poder definir qué retos tenemos para el futuro. Después que todas las sociedades del mundo, ¿verdad?, están enfrascadas en poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que antes eran los objetivos de desarrollo del milenio. Pero que todo esto va ligado a todos esos elementos que los países, a través de las Naciones Unidas, establecen hacia lo que es el cumplimiento de todos los derechos. Hoy es un día muy importante porque estamos celebrando la Convención de Derechos del Niño y la Niña, una responsabilidad de todas y todos los miembros de las sociedades, pero principalmente el elemento por medio del cual podemos destacar la participación, el liderazgo, el sujeto activo, que son niñas y niños. Por eso hoy estamos como miembros del Movimiento Mundial por la Infancia, acompañando a niñas, niños y adolescentes, en un proceso donde ellos puedan reflexionar y discutir qué es lo que hemos alcanzado como sociedad nicaragüense en el cumplimiento de los derechos del niño y la niña, y sobre todo planteándose cuáles son los retos para hacer un llamado a toda la sociedad a seguir contribuyendo en lo que es el cumplimiento de la Convención. Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo, creo que todavía tenemos un gran reto por cumplir, estamos trabajando con Niños Cámara de Acción, con ustedes, de tal manera que estamos contribuyendo medianamente a ese esfuerzo que ustedes y otras organizaciones están implementando en el país. Pero bueno, como usted dice, tenemos todavía mucho por hacer. Erlinda y Marke Meikelin están con nosotros esta mañana. Ustedes también trabajan con organizaciones en sus comunidades. Tal vez que nos cuenten qué están haciendo ustedes y cuál es el gran reto que tienen como niñas. Bienvenidas. Bueno, primeramente muchas gracias por invitarnos a este programa donde podemos expresarnos libremente, que es un derecho que tenemos los niños y las niñas. Bueno, en nuestra comunidad está lo que es la organización Educo y está otra organización que es la Asociación Infantil Tuctan Sirpi, entre otras asociaciones o organizaciones. Estas organizaciones tienen como reto velar y proteger los derechos de las niñas y los niños. Así es. Y esto tiene que ver también con la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Porque como todos sabemos, la Convención tiene principios que nos ayudan a nosotros en el desarrollo, al igual nos ayudan a que nosotros seamos sujetos sociales con derechos. Claro. Derechos y obligaciones. Ustedes, me imagino que uno de los compromisos o responsabilidades que han asumido es que esta Convención se conozca en sus comunidades, que más niños las conozcan. Sí, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, no solamente como niños, sino también como estudiantes y personas conscientes de que todos los niños del mundo tienen que saber que tienen derechos, pero que también tienen deberes y que se tienen que dar a conocer que no simplemente se pueden cumplir la mitad de los derechos, sino que se tienen que cumplir todos los derechos para que los niños y las niñas tengan una vida plena, llena de felicidad y armonía. Sí, si pudiéramos mencionar cuál es la importancia de esta Convención, creo que cada uno de ustedes tiene una perspectiva distinta, o todos deberíamos de estar involucrados. Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de esta Convención? ¿Qué responderían a eso? Por ejemplo, creo que la mayor importancia de la Convención es que los niños y niñas sepan que tienen derechos, que los niños y las niñas se den a conocer, que no seamos personas sujetas a las personas adultas, sino que nosotros también tenemos derechos, deberes y libertades de expresión, poder decir nuestras opiniones y también que se tomen en cuenta. Bueno, otra de la importancia también es que los adultos sean los primeros promotores para que la voz de la niñez sea escuchada en diferentes ámbitos de la vida, ya sea familiar, social o en la vida cotidiana de cada persona, porque ellos son los principales que tienen que velar y proteger los derechos de las niñas y los niños. ¿Cuáles son los principios que rigen esta Convención para que nuestros amigos televidentes a lo mejor puedan, y los que no conocemos el contenido en detalles, podamos entusiasmarnos más por conocer el contenido y cumplirlo, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante destacar lo que están diciendo las niñas que hoy nos acompañan acá en este estudio, principalmente porque la Convención de Derecho del Niño y la Niña es como el instrumento en el cual debemos alzar la voz, las decisiones que pueden tomar el niño y la niña. La Convención son 30, digamos, artículos, pero sobre todo hay principios fundamentales, como es el interés superior del niño y la niña. Y esto es muy importante destacarlo porque a veces nosotros como padres, como adultos, creemos que debemos de sobreproteger o creemos que no podemos darle el espacio al niño y a la niña a que pueda tomar sus propias decisiones, a que pueda decir cómo se siente, cómo lo quiere hacer. Incluso algo que estamos trabajando y construyendo dentro de las sociedades es poder dar un paso atrás, porque los niños y las niñas es el relevo generacional de nuestras sociedades y por tanto tenemos que construir junto a ellos, ¿verdad? de manera coordinada en el cómo se van a desempeñar en el futuro para ser, digamos, los hombres y las mujeres que puedan desarrollar esta sociedad. Entonces creo que es el momento en que podamos hacer una valoración realmente cuánto estamos cumpliendo esos principios. Te he dicho solo uno, el interés superior del niño y la niña, y yo dejaría a Michael y a Linda que te puedan también explicar ellos cuáles son los principios que debemos de conocer. Yo les tengo una pregunta adicional y me imagino que ustedes se han visto en situaciones en las que tienen que abordar a adultos y exponerle un poco el contenido de esta convención. Ustedes que me imagino lo conocen, lo manejan. ¿Cuál es la reacción o la respuesta? Porque ahorita me pueden empezar a decir, yo empiezo a reflexionar sobre la relación que yo puedo tener con mis hijos. ¿Se han encontrado ese tipo de situación y cuál es la respuesta que tienen los adultos cuando ustedes les plantean situaciones como las que estamos conversando ahorita? Bueno, pues hay padres que no son conscientes de los derechos que tenemos la niña y la adolescencia. Y hay padres que no tienen en cuenta que cuáles son los derechos de nosotros. Y ellos creen que los derechos no es un tema de interés general para todos y todas, sino que ellos lo miran como algo normal. Porque también tiene que ver la cultura de los padres, el estudio de ellos. Porque anteriormente, en los tiempos antiguos, no era la misma educación que ahora se está dando. Claro. Sino que ellos creen que como ellos trabajaron antes o no se les respetaron sus derechos, entonces creen que... Como fueron formados, fueron educados. Creen que sus hijos, entonces, tienen que ser iguales a ellos y seguir el mismo camino de ellos. Pero la verdad no es así, porque los tiempos de antes eran diferentes a los de ahora. Ahora se tienen que respetar los derechos de los niños y las niñas, así como también los principios de las convenciones. También los padres, a veces no les gusta que los hijos se informen acerca sobre los derechos que ellos tienen, porque piensan que se van a rebelar contra ellos. Y realmente no es así. Los niños tienen que saber cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones y también que los derechos tienen una limitación. Por ejemplo, yo tengo el derecho a la alimentación, pero si yo me alimento de una manera exagerada en el transcurso del tiempo, voy a tener consecuencias acerca de ello. Ahora, yo creo que tal vez es cambiar un poco el rol del hijo y el padre en esa relación, que al final va a tener como resultado una mejor sociedad, porque yo creo que eso es lo que se persigue. Que después, entre mejor se puedan formar los niños y esa relación padre-hijo, adulto-hijo-niños pueda mejorar, vamos a tener una mejor sociedad. Sí, también tenemos que tener en claro que cuando el niño conoce más sobre la sociedad y sus derechos, más se conoce a sí mismo. Claro, excelente. Y es muy importante destacar y agradecer a Vox TV y al espacio que nos están dando en la revista del Canal 14, porque los medios de comunicación tienen también una gran responsabilidad en poder acompañar este proceso de divulgación y difusión de lo que son los derechos del niño y la niña. De acuerdo. Y sobre todo, desconstruirnos. O sea, tenemos que desconstruir y pensar que los niños y las niñas son sujetos activos y ellos pueden tomar decisiones, nos pueden ayudar a tomar decisiones. Y nosotros como organizaciones del Movimiento Mundial por la Infancia y que trabajamos por los derechos de la niñez, estamos convencidos de que los niños y las niñas tienen que tener una integración activa dentro de todo lo que son los procesos de decisión de sus propios desarrollos. Excelente. ¿Qué nos dirían ustedes ahorita, no estoy en mi faceta ahorita de medio de comunicación, sino de padre, de adulto, ¿qué nos dirían a nosotros ustedes ahorita desde el conocimiento que tienen de la convención, desde la experiencia que han vivido en sus comunidades? ¿Qué nos dirían? ¿Cuál sería el más grande reto que tenemos como adultos en relación con los niños y niñas? Creo que el reto no es solamente de la convención, sino que este reto los incluye a todos, a todos como seres humanos y seres pensantes. El reto de que los niños y niñas sean respetados sus derechos, conozcan más sobre ellos y también que los adultos sepan que esto no es solo de una persona, sino que lo involucra a todos. Bueno, esto así como decía ella, es como una cadena, porque primero inician los padres, luego viene la escuela, luego venimos nosotros mismos como chavalos y chavala, porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades y tenemos derechos, porque nosotros somos sujetos sociales con derechos y nuestra voz siempre debe ser alzada, bien sea en los medios de comunicación o en la vida cotidiana o a nivel educativo o social. ¿Por qué? Para que nosotros como chavalos y chavala seamos reconocidos, al igual que los otros niños que tal vez están pasando por situaciones que no se les respetan sus derechos, ellos puedan ver que sí nosotros los chavalos y chavalas tenemos derechos que se nos deben de respetar para que así podamos ser sujetos sociales con derechos. Excelente. Mauricio, desde tu perspectiva también, ¿por qué crees que los adultos deberíamos de conocer el contenido de esta convención? ¿Cuál debería ser el interés, cuál debería ser nuestra prioridad con respecto a este contenido? ¿Qué nos recomendás vos que estás vinculado en este tema? Yo quisiera decirte que hace aproximadamente unos 10 años atrás, nosotros que trabajamos con niñas y niños aquí en Nicaragua desde hace más de 15 años, había una niña en un proceso de participación que nos dijo, lo que pasa que ustedes los adultos, cuando son adultos, dejan de ser niños. ¡Hombre! ¿Verdad? Y se les olvida sonreír. ¿Verdad? Entonces yo diría de que en este es el momento, hemos dado 30 pasos que representa cada paso un año, con muchos retos, con muchos alcances, con muchos objetivos que se han cumplido, otros que no. Pero es el momento en que podemos reflexionar en el que como adultos, como miembros de esta sociedad, todas y todos tenemos que contribuir a que los niños y las niñas, ¿verdad? sean los sujetos activos de la sociedad y que podamos todas y todos construir todo el entorno protector, el entorno donde el niño y las niñas se pueda desarrollar. 42% de la sociedad nicaragüense son niñas, niños y adolescentes menores de 17 años. A nivel de Latinoamérica estás hablando entre 35 y 40% de la población latinoamericana es niñas, niños y adolescentes menores de 17 años. Estás hablando de un bono demográfico bien amplio que es el futuro de nuestra sociedad. Por tanto, nosotros, toda la sociedad en sí, debemos de establecernos claramente cuál es la responsabilidad de poder acompañar como a Michael y a Erlinda a poder tener un futuro mejor. Y eso solo lo hacemos todas y todos juntos. Muchas gracias, Michael y a Erlinda por acompañarnos. Sé que viajaron mucho, tengo entendido. Mauricio, muchas gracias también por venir. Y bueno, ahí estamos nosotros para que también a través del programa Niños Cámara Acción le den seguimiento al trabajo que estamos haciendo de manera coordinada con ustedes, con EDUCO. Y nos alegra mucho que hayan estado con nosotros esta mañana. Gracias nuevamente. Gracias a ti. Hacemos una pausa, ya venimos. Gracias.